Hola a nuestro pueblo, mis hijos amados de iglesia, tabernáculo de adoración, mi hija pastora Doris, cómo les extraño, cómo les amamos aquí en Brasil, cómo oramos por ustedes, cómo les tenemos en nuestro corazón. Miran, yo sé, yo sé qué tiempo ustedes están entrando. Reciben su apóstol, la apóstol Denise, que está llevando nuestro recado del Señor para ustedes. Y sepan que hay algo de Dios pasando con ustedes allá. Dios me habló algo para estos días. Miran, déjame explicar. Dice que Neemías no podía decir lo que tenía en su corazón, pero él sabía que tendría que hacer lo que Dios quiere que haga. Mientras la obra iba siendo hecha, Neemías tenía cada vez más comprensión de la dimensión de lo que debe ser hecho. Así Dios está haciendo con su pastor a Doris. Ahora los liderazgos, el pueblo que ayudaban a Neemías, no pudieron hacer muchas preguntas, pero debían ayudarle, mismo que no comprendemos mucho. El momento es de trabajar, ayudar, construir, añadir, amar la obra del Señor. Porque las murallas, porque la ciudad no es del hombre, es del Señor. Y el más importante es que cada uno haciendo lo que debe hacer, al lado del líder Doris, cuando la obra está hecha, el júbilo es de toda la multitud. Dios me habló algo para ustedes. Hay cuatro iglesias, cuatro en Estados Unidos, que hay un ejército muy grande de ángeles, que se divide en cuatro partes para servir a estas cuatro iglesias. donde muy pronto, y les digo por el Espíritu Santo, muy pronto, estos cuatro ministerios van a recibir del Señor una gloria, una gloria, que mucha gente va a decir, ¿qué pasó? No era este pueblo que estaba orando casi 120 almas en el libro de Hechos. No era este pueblo que oraba escondido. ¿Qué pasó? De la noche al día son tres mil, y ahora son cinco mil. Miren, la palabra que Dios me dio para ustedes es esta. Que miran en la historia de los que vinieron antes de ustedes. Miren la historia. Son ministerios que por un tiempo parecía que nada cambia. Parecía que esto será para el resto de la vida así. No que así, con pastor Doris, no esté bien. Ya está una bendición. La capa de esta pastora de Dios es limpia. Pero, para quien dice, bueno, ¿y las explosiones de Dios? Ah, bueno. Mira la historia de los ministerios que experimentaron una explosión de Dios. Los ministerios crecieron mucho. ¿Qué pasó? Ellos, los líderes, siempre te dicen la misma cosa. No sé. Yo seguía haciendo lo que Dios quería que hiciera. Un día todo empezó. Y ahora la obra se ve. Lo mismo con ustedes. Porque uno de estos cuatro ministerios es este tabernáculo de adoración. Y Dios me ha dado una palabra diciendo. En este tabernáculo habrá mucha adoración. Vendrán hombres y mujeres del mundo para conocer el poder de la adoración que pasa dentro de este ministerio. Muchos CDs serán grabados dentro de este ministerio. No solamente de mi hija Doris. Como de muchos siervos y siervas de Dios que están y estarán conectados a ella. Serán hechos muchos, muchos, muchos movimientos. Porque mucha adoración pasará dentro de este ministerio. Vendrán días. En el medio de la adoración. Vendrán, van a ver cuántos milagros pasarán. Vendrán muchos infiernos. Todavía en la cola. Afuera porque la gente no logrará entrar. Pero cuando escuchen la alabanza. Empezando dentro de la iglesia. La gente será sanada dentro de la cola. Estos no son sueños de la cabeza de un hombre de Dios. Esto es visión. Esto es palabra profética. Esto es unción de lo que Dios está haciendo e enseñando. Preparad vuestro corazón. Lo que viene es grande. Y la porción que viene. ¿Quién es la iglesia? No son las paredes. Es tú con el hermano que está a su lado. Con el liderazgo que está a tu frente. Con tu pastora que está delante de todos. Esta es la iglesia. La estructura que viene y viene sobre ustedes. No quita la mano de la obra. Mi Dios no es de obra mal terminada. Mi Dios es de obra que termina. Mi Dios paga el sueldo a la gente que termina la obra. Estén de manos dadas. Corran en la mano en el nombre de Jesús sus herramientas. Trabajan al lado de mi hija Doris. Estén al lado de sus pastores. Estén al lado de sus líderes. Líderes. Estén al lado de su líder. Todos unidos. Y van a llegar en el propósito único. En la Biblia dice que Dios tiene muchos planes. Esto está en Job capítulo 42. Versículos 2 a 5. Yo sé que tus planes no pueden ser frustrados. Son muchos. Pero en Romanos 8, 28 y 29. Dice que somos llamados según su propósito único. Muchos planes. Muchas herramientas. Mucha gente que Dios usa. Pero el propósito es único. Con ustedes no hay dos versiones. En toda la gente dice que hay dos versiones. Toda historia tiene sus dos versiones. Con ustedes solo hay una. Dios les levantará con poder. Con mucha prosperidad. Y no me hablan de crisis por favor. Mi Dios no conoce crisis. Porque Jesús no ha preguntado a Pedro. Cómo él va a hacer para tener dinero. Para que la obra de Dios pase en Jerusalén. La gente allá estaba viviendo días. Mucho más difíciles que Estados Unidos. Dios no le preguntó esto. Porque esta parte no es la preocupación de Pedro. Ni de Dios. Dios le ha dicho. Tú estás listo para mi obra. Cuidar de los míos. Hacer lo que yo necesito que hagas. Estoy. Mientras en Hechos capítulo 1 versículo 14 dice. Estaban todos orando. Orando. Clamando a Dios. Queriendo servir a Dios. Cuando la obra empezó. Las propiedades vinieron a los pies de los apóstoles. Y nadie. Miren. Nadie. En Hechos 4 dice nadie. Tenía necesidad de cosa alguna. Y en el medio de crisis. Así será contigo. Pido a Dios que te aplaste de bendición. De unción. De gloria. Pastor. Hablaste de propósito. Hablaste de obra. Hablaste de dinero. De dinero. Y que va a ser de mi unción. Miren. Nunca habíamos escuchado de Felipe y de Esteban. Pero cuando llegó la obra de Dios. Los recursos espirituales estaban disponibles para todos. Dice que Esteban. Un chico. Empezó ahí. Empezó a ser usado bajo la autoridad de los apóstoles en el tiempo nuevo. Hasta ese hacía milagros estupendos. Felipe también. También yo digo de la parte del Espíritu Santo con ustedes. Sobre ustedes hay una bendición muy diferente. Yo soy profeta visionario. Yo tengo visión. Yo reconozco de lejos un ministerio que Dios va a levantar. Y yo pido a Dios en el nombre de Jesús. Que lo que Él tiene preparado para ustedes. Baje sobre ustedes. Esta gloria. Esta unción. Este poder. Esta gracia. Esta prosperidad. Esta unidad. Vengan sobre ustedes. Y el propósito del Señor sea delante de ustedes. En el nombre de Jesús. Prosperan en todo. Tengan alegría y gozo. Para la gloria del Señor en vuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les amamos mucho. Les amamos muchísimo. Estamos juntos para la gloria del Señor. Bye, bye. Dios les bendiga.